Te quiero Yo también Pero puedo quererte sin tenerte En un volado juntos ¿Qué más hace falta? En este enorme cuarto siento la sensación De que me falta el aire, no encuentro respiración Es entonces cuando puso compañía en un rincón Y tu voz suena como el canto de un bubo en mi corazón No sé si es verdad o es que tengo la impresión Quisiera no tener que vivir esa situación De tu piel cerca a la mía y aferrarla con pasión Para darme cuenta luego que es tan solo una ilusión No importa lo que haga, siempre la imaginación Hará que tu recuerdo se me vuelva aparición Por eso cierro los hombros manteniendo la visión Restan solo un vacío en el vacío que soy yo La ausencia me agaricia, me dice que me ama Le abraza al vivo entonces me besa la neblina Se acuesta la tristeza desnuda en nuestra cama Como una bella dama, erótica y mezquina No quiero marcarte del teléfono en la esquina No sé el número de casa, tampoco el de la oficina No me gusta el sexo salvaje con las vecinas Si tampoco me divierten pastillas ni cocaína No le encuentro sentido al perigo y a la sativa Alcohol ya no me embriaga y el punicio me fatiga Por eso siempre termino por la puerta de salida Soñando con besarte y trocarme con tu saliva Son ciclos que vivimos y no termina la vida En una fuiste mi nido, en otra fuiste mi herida Con amor enloquecido te entregaste a mi adida Y me olvidaste en neguido después de la guerra fría Esperando que pase el desfile de los días Todo el bien en las tristezas mezcladas con alegrías Esperando que tus manos se disuelvan con las mías Para convertirte en versos, canciones o poesías Siempre esperando algo y ese algo que no llega Los marca con su ausencia nos va dejando huella Siempre esperando algo y ese algo que no llega Hace que yo te vea lejana como una estrella Aunque no lo notes con el roce de los ojos Dejaré caricias sobre tus labios rojos Voy a crear un mundo sin gritos y sin enojo E inventaré bonitos recuerdos de lo que somos Se gana por lo cerca como ha pasado el tiempo Voy a besar tus labios y muere en el intento Vas a sentir mis besos flotando sobre el viento Quizás así comprendas mis buenos sentimientos Es que los tontos se enamoran de un beso En la mejilla se enamoran de una flor De una mirada, de una voz y una sonrisa La muerte sopla prisa y solo queda el dolor Es que los tontos se enamoran de nada De un par de versos escritos en un renglón Yo tengo siempre el alma enamorada Que canta como el eco de un búho en mi corazón Y es que los tontos se enamoran de un beso En la mejilla se enamoran de una flor De una mirada, de una voz y una sonrisa La muerte sopla prisa y solo queda el dolor Es que los tontos se enamoran de nada De un par de versos escritos en un renglón Yo tengo siempre el alma enamorada Que canta como el eco de un búho en mi corazón Que canta como el eco de un buen corazón Que canta como el eco de un buen corazón